Hola, soy Solainza. Hola, soy Solainza. Lo que estamos haciendo es descompensar y además de una manera importante ese sistema. Nosotros cuando queremos tener activa una cualidad, un don, una capacidad, debemos activarlo desde todos los niveles. Si solamente hacemos el trabajo con una glándula, lo que digo antes es que descompensamos nuestro sistema. Por eso lo importante es activar todo nuestro sistema lineal, es decir, todo un sistema anatómico, físico y energético que nos va a facilitar es precisamente el poder trabajar y percibir o sentir integrado realmente toda esa capacidad, todo eso que traemos como humanos y como divinos. En este punto, el hecho de que nosotros simbólicamente, cuando nos referimos a esta capacidad, lo unamos al concepto de ojo de horus, es porque en realidad si tenemos, hacemos un corte en vertical de nuestro cerebro, desde el centro por la mitad, lo partimos por la mitad, veremos como esta parte de nuestra anatomía se parece y mucho a lo que es en sí el dibujo del ojo de horus. Os voy a compartir la imagen para que podáis verlo realmente a lo que me estoy refiriendo. Fijaros en esta imagen. Nosotros tenemos aquí, a la izquierda, podéis ver el ojo de horus. Vemos la ceja, el ojo en sí, el iris y estos dos palitos que aparecen aquí abajo. Si lo comparamos con nuestro cerebro, con ese corte transversal, como podéis ver, aquí tenéis el cuerpo calloso, que es esta zona central que se asemejaría o estaría en sintonía con lo que es la ceja del ojo de horus. La parte interna, en la que tendríamos esta zona, se llama el límbico y esta parte central se llama tálamo, coincidiría con lo que es la forma del ojo más el iris. Si nos fijamos aquí a la izquierda, este puntito es la glándula pineal, coincidiría con el rabito del ojo, con esta línea. Volvemos a nuestro cerebro y vemos aquí abajo, es donde estaría la pituitaria y en el ojo de horus tenemos esta línea vertical con este puntito externo, que es donde estaría enclavada esa glándula pituitaria. Y si os fijáis en esta parte posterior, que aquí abajo lo veis más claro, más mútido, que es a lo que llamamos el cerebro reptiliano, que está compuesto por el puente, que es esta zona de aquí, el bulbo raquidio y debajo la médula espinal, coincide con esta parte del ojo de horus. Si os dais cuenta, es un dibujo prácticamente exacto de lo que es nuestra anatomía. De ahí que se llame el ojo de horus o realmente sistema pineal, porque no podemos llamarlo glándula pineal, porque si os fijáis solamente estaremos hablando de esta pequeña porción. Aparte del tálamo, que es toda esta zona central, hay una parte también integrada en esta zona media, que es el hipotálamo, y que también cuando activamos nuestro sistema pineal es importantísimo contar con él. Bien, explicando un poquito esta parte, os diría que, vamos a ver, ¿qué estaríamos haciendo nosotros cuando activamos nuestro sistema pineal? Bien, nosotros estamos configurados por una anatomía muy compleja, tanto física como energética. Ambas dos están íntimamente ligadas, lógicamente porque es la energética la que alimenta, nutre y posibilita la existencia y la acción, la actividad de nuestra anatomía física. Esa anatomía energética va ligada al movimiento interno del alma que estaría vinculado a su parte emocional, a su parte mental. Todo eso formaría el vehículo de la persona y luego va ligado desde nuestro alma a nuestra parte espiritual con un vínculo que está ahí establecido. Vale, toda esa información llega a nosotros y la vamos poco a poco integrando al consciente a través del inconsciente. Hay puntos de desconexión cuando venimos y que poco a poco tenemos que irlos integrando en nuestra conciencia para poder utilizarlos de una manera adecuada y sobre todo de una manera consciente. Y no que, pues como pasa tantas veces, ¿no? Que empezamos a percibir cosas, a ver cosas descontroladamente, incluso en muchos casos nos da miedo porque realmente nos invaden. Y es porque nos falta esta capacidad de controlar, esta capacidad nuestra. Si nosotros, de manera consciente, activamos nuestro sistema pineal, entonces es cuando podremos también tener control sobre todo esto. Pensamos que la activación de la glándula pineal, como se dice, estamos acostumbrados a escuchar, es para poder ver, para poder percibir lo que está en el otro lado. En realidad, esto es incorrecto. La glándula pineal sí es cierto que a nivel interno está compuesta por células que son idénticas a las que tienen nuestros ojos. Por eso se dice que es el ojo interno de nuestro cerebro. De hecho, los bebés, cuando nacen, que todos cuando venimos traemos en los ojitos como una especie de pátina o de lengüetilla blanquecina, que nos hace que todos los ojitos sean del mismo color, como una especie de grisáceo, azul grisáceo, ¿no? Aunque luego ya vemos que uno los tiene negros, otros... Bueno, el negro no existe, es un marrón muy oscuro, o marrones, azules, verdes, grises, pero el niño ve. El niño ve y no se entiende porque su funcionalidad orgánica del ojo no está completa, no es posible, no está madura. Pero igual pasan los ciegos. Muchos oftalmólogos no entienden cómo un ciego puede, cuando su ojo realmente no tiene funcionalidad ninguna, cómo pueden ver sombras, luces, colores, inclusive siluetas bastante delimitadas, objetos... ¿Por dónde ven? Por la glándula pineal. La glándula pineal tiene una conexión directa a nuestro sistema neurológico óptico y entonces tenemos esta posibilidad, ¿no?, de poder ver. Vale, pero es una visión muy limitada. Si estaríamos hablando de una visión astral, no estaríamos hablando de realmente lo que representa el ojo de la luz, como ojo de la mente, como la capacidad de poder ver en los distintos planos y de poder percibir, y no solamente ver, percibir, que es lo importante, todo lo que nosotros representamos, lo que nos rodea, lo que está en ese otro lado, pero en los distintos planos, no quedarnos en un plano astral, que estaríamos hablando únicamente de tercer a cuarto. Ese es el plano astral, un nivel bajo, de manera que nosotros, cuando ya queremos conectar con otras más sutiles y superiores, pues no podemos, no tenemos acceso. Ahí es donde entraría nuestro ojo de la mente. A nivel simbólicamente anatómico, ¿dónde estaría cada uno de ellos? El ojo astral es el tercer ojo que ya sabemos y que estaría colocado en esta zona de nuestra frente, ese ojito azul que está en las imágenes de los dudas, que en realidad es la unión de la acción de nuestro chakra frontal con el chakra ajna, que es el que estaría entre las cejas. La unión de los dos, a esta altura, es el ojo astral, tercer ojo. Pero cuando nosotros activamos ya a nivel más elevado, superior, esa capacidad de conexión con todo lo que existe, que no tiene que ver con la visión astral o tercer ojo, entonces su lugar simbólico de conexión, de proyección, de esa acción, estaría en la zona superior de nuestra frente, que hay dibujos y además muy antiguos, en el que ahí se dibuja un ojo con un párpado que se ve y se hace. Bueno, ¿qué diferencia hay entre una visión y otra? Os voy a compartir otra imagen para que podáis entender un poquito esto. Fijaros aquí. Nosotros tenemos la capacidad, bueno, pues de, como decía, del tercer ojo, de una visión astral, que estaría en este punto. Es una visión bastante limitada, como os decía. Pero luego tenemos la capacidad de activación de nuestro ojo mental, ojo de la mente ojo espiritual, que está en esta zona superior. Para que esto se dé, tenemos que integrar todo nuestro sistema energético. Fijaros en el dibujo. Aquí tendríamos los siete chakras maestros, que están en conexión con nuestras glándulas internas, nuestras glándulas endocrinas. Estas chakras están en los puntos de intersección de tres canales. Uno es el canal central, llamado Susuma, que es por donde asciende la Kundalini, que está integrado dentro de nuestra médula espinal. Acompasado de otros dos canales, como podéis ver, uno lo dibujan en rojo, el otro en blanco, que son los canales que llamamos Ida y Pingala, que estarían integrando lo que es la energía de nuestro lado femenino y de nuestro lado masculino. La parte de lo que es el canal rojizo, que es Pingala, estaríamos hablando de nuestro lado masculino, y el blanquecino, el blanco, es Ida y es nuestra parte femenina. Como digo, los puntos de intersección es donde se implantan los chakras maestros. Nuestro sistema de chakras es mucho más amplio. De hecho, nuestro sistema primario, aparte de estos siete maestros, ahí está llegado 13, en nuestro sistema secundario, hay más de 21, y luego tenemos otra serie de chakras pequeños, que estarían en relación con las distintas capas, nuestras siete capas, que en realidad son 12, no son siete, y también, por supuesto, nuestros canales de energía, meridianos, nadis, tienen también zúmquitos, que son microchakras, por donde hay esa interconexión energético-física. Bien, pues cuando nosotros aprendemos a trabajar con toda esta anatomía energética, con todos estos canales que nos van a movilizar la energía, podemos activarnos a un punto tal que lo que es la frecuencia interna nuestra, la elevamos a la par que, por supuesto, podemos despertar nuestra kundalina e irla elevando, y entonces ir conectando con lo que representamos como ser divino, que estaría representado por esta esfera dorada, que no es más que la proyección de nuestra conciencia superior, conciencia divina. Aquí veis en la zona superior de la cabeza, que corresponde al chakra de la corona, esta especie de piña, que representaría ese despertar, esa apertura de conciencia a nuestro ser divino, que sería, como digo, esta esfera dorada, con estas alas, que, bueno, simbólicamente representarían el concepto de ser eso, divino, angélico, etcétera. Bueno, lo que antiguamente se llamaban dioses, ángeles, que es lo mismo, desde otra perspectiva, pues porque ellos tenían otra posibilidad de entendimiento, no otra capacidad de ver. En esta imagen ya empezamos a ver lo que representa realmente el despertar de esta capacidad de percibir con nuestro ojo de la mente. Y digo siempre percibir, no estoy hablando de ver. Aquí tendríamos este dibujo en el que este primer cristal representaría nuestro tercer ojo, este segundo cristal representaría este ojo de la mente que os digo en este principio del cabello, y este último cristal representaría ese ojo espiritual divino, ya superior. La unión de los tres, por supuesto, es la conexión completa con nuestra divinidad. Pero fijaros, en el pecho estaría un poquito más bajo, un poquito más abajo, es donde estaría la conexión. En el pecho, en el centro del pecho, tenemos una glándula que se llama timo y sobre ella hay un chakra, que es el corazón superior, y debajo hay otros dos chakras más, que es lo que formaría nuestro sistema de chakra, nuestro sistema corazón, lo que es el chakra corazón, que llamamos en realidad es un sistema formado por tres. El asentamiento de esta visión superior está en el sentir en mí, yo soy verdadero. Si nosotros no trabajamos desde nuestro centro corazón, nunca podremos activar el ojo de la mente. Activaríamos nuestra, como decía, la visión astral de nuestra glándula, pero no llegaríamos más allá. Y cuando se habla de la glándula, por supuesto que estoy hablando de la glándula pineal. Pero como digo, no llegaríamos más allá. ¿Y por qué no llegaríamos más allá? Pues muy sencillo, porque nosotros, cuando realmente integramos todo lo que somos, es cuando podemos decir que estamos conectados con nuestra mente superior. Si no, estamos conectados de una manera parcheada y por tanto, las percepciones que tenemos son igualmente parcheadas, es decir, entrecortadas, proyectadas, dependiendo de nuestras creencias, temores, enseñanzas, etcétera, pero no estaríamos realmente conectando con una visión auténtica de la realidad. Solamente cuando conseguimos dar este salto, cuando conseguimos despertarnos a nuestro verdadero ser superior, entonces es cuando podemos decir que estamos capacitados para ser. ahí es donde viene el punto más importante, cuando nosotros ya sentimos que somos y somos íntegros, es decir, en nuestras luces y nuestras sombras, entonces es cuando estamos capacitados para poder saber, es decir, entonces nosotros nos aperturamos a ese triángulo divino superior que estaría compuesto no solo por la pineal, sino por la pituitaria y por el hipotálamo, y entonces sí que podríamos decir que ya estamos casi casi preparados para poder saber qué nos faltaría para ese saber pleno. Todo esto va a sentarlo más abajo en nuestra tierra, en nuestro cuerpo, en nuestro yo consciente de tercera dimensión. Y ahí, dentro de nuestra anatomía energético-física, ¿dónde tendríamos que hacer el acuaje? Si nos vamos a la parte energética, estaríamos hablando del chakra raíz en la zona del perineo y si nos vamos a la parte anatómico-física, estaríamos hablando de las glándulas suprarrenales que son la batería que tiene nuestro cuerpo para poder funcionar, es decir, para poder ser en este plano. De manera que ahí yo establezco niveles de masclaje y entonces, esa elevación de la energía en mi zona superior, en mi triángulo divino, asentado en mi yo soy verdadero, quedaría anclado a mi yo consciente terreno para que de esta manera todo vaya en coherencia, ni pensar, ni sentir, ni actuar. De manera que sí, puedo realmente integrar lo que es mi yo consciente a mi yo inconsciente, que iría ligado también a mi parte de información, aprendizaje y sombra que se nos olvida, a mi yo subconsciente, que ahí tendríamos todo el recuerdo desde mi infancia, cuando nací, nada más nacer, hasta mi parte ya de memoria, hasta esa edad en la que yo empiezo a tener memoria, esa es la parte subconsciente y que ahí hay muchísima información muy válida, y todo eso unida a mi parte supraconsciente, que es la que va ligada a esa consciencia superior, a ese saber, ser divino. De esta manera, todos mis niveles estarían en coherencia y ahí es donde yo despierto mi sistema pineal verdaderamente. Podré ver o no, pero sí podré saber, porque para saber no hace falta ver, no hace falta ver. Para saber, por un lado, hay que aprender, por otro lado, experimentar, por otro lado, percibir, sentir, integrar, y entonces es cuando sé. por eso, por eso yo siempre digo que para saber primero hay que ser. Si no, en realidad, lo que sabremos es como, bueno, como si fuéramos loritos que repetimos algo que hemos aprendido de un libro, o de una conferencia, o de lo que sea, pero no lo tendremos integrado, no lo habremos hecho nuestro, y cuando algo que aprendemos no lo hacemos nuestro, no nos sirve de mucho. ¿Por qué? Porque no somos coherentes con eso que aprendemos, porque como no lo hemos integrado, luego no actuaremos o no sentiremos o no pensaremos en el fondo como eso, y únicamente como nos han dicho que eso es lo auténtico, pues yo lo hago mío porque me lo han dicho, pero ¿realmente lo crees? ¿Lo sientes tú y yo? ¿Actuas en consecuencia? Es que si nos ha sido no sirve de nada. No somos coherentes. El, por mucho que se repita un mantra, por mucho que se repita, pues no sé, un párrafo de la Biblia, un versículo, por mucho que se repita una frase de un filósofo, cualquier cosa que hayamos aprendido, si no la integramos si no lo hacemos nuestro, si realmente no sentimos que eso es así, no sirve de nada. Podrá quedar muy bien, podrá parecer que sabemos mucho, podremos sentir una tranquilidad interna de cómo estoy siguiendo esta línea que es la que me han dicho que es la verdadera, porque esa persona llegó bien, pues yo también, pero al final estaremos vacíos. ¿Por qué? Porque todo eso está fuera de nosotros y nosotros para realmente ser nosotros tenemos que ir hacia nosotros si no, no estamos en coherencia. Por eso digo que todo lo que aprendemos tenemos que hacerlo nuestro, realmente resentirlo, ser honestos y decir, bueno, por mucha gente que siga esta línea o que este aprendizaje lo considere correcto. Para mí lo es, honestamente, para mí lo es. Voy a probar, voy a experimentarlo y después es cuando podré realmente decir si lo es o no lo es. pero creer por creer, fe ciega, la fe está siempre basada en el conocimiento, en el estudio, en la experiencia. Fe es fuerza espiritual, F.E. Si no es así, no sirve de nada, por lo menos desde mi experiencia. Entonces, yo todo lo que pueda leer, estudiar, escuchar, como no me resuene, por muy verdad que pueda ser, pero si a mí no me resuena, no me resuena. Y soy coherente en eso y lo digo, pues no, esto no va conmigo. A lo mejor cuando pasen unos meses o unos años, dirá, aquello que entonces pensaba yo que no, ahora, sí, tiene sentido, pero que entonces no lo tenía, entonces, ¿por qué lo tengo que hacer mío? Bien, pues para activar este sistema tenemos que estos tres niveles integrarlos. En la activación que hago, o sea, por un lado es aprender lo que es la parte teórica, la parte de nuestra anatomía física y nuestra anatomía energética lo que representa cada uno, cada una de las funciones que tiene, estas partes que he dicho, y luego integrarlas en una activación. No solo conectar con mi glándula pineal, que sí, ya sabemos, es esa lucecita que tenemos en el centro del cerebro que es como una estrellita que se ilumina y que además es fotosensible, por lo tanto, con la luz, lo que hacemos es que la activamos para determinadas funciones, como es la producción de serotonina, de melatonina, etcétera, etcétera, acetilcolina y otras inas, como siempre digo, es decir, otras drogas, porque en realidad la glándula pineal no segrega hormonas, lo que segrega son neurotransmisores, que son auténticas drogas, que lo que hacen es que, bueno, posibilitan que la función de nuestro cerebro y nuestro sistema nervioso central y periférico sea el correcto en todos los ámbitos, tanto en el fisiológico puro y duro, desde el más básico como puede ser, bueno, el hambre o el frío, el calor, la necesidad de respirar, como en las más elevadas, que es nuestra capacidad de percepción al otro lado y de conexión con nuestro ser divino. En todo ello intervienen estos neurotransmisores, pero no solamente los produce la glándula pineal, que eso es otro error, también el hipotálamo, también la pituitaria, es que los tres forman parte de esta función. Si nosotros no integramos la funcionalidad de los tres, ¿qué hacemos? Nos quedamos con todos. No sirve de nada. No sirve de nada que, como se dice, bueno, es que así, cuando activas tu glándula pineal, aparte de que ya ves que no es real porque no todo el mundo ve, solamente aquellos que tengan esa predisposición si no o no, lo que se hace es que sí se puede percibir, pero no tiene por qué ver, entonces tú tienes más función de melatonina y ya con eso tu cerebro encaja. No es cierto. La melatonina solamente sirve para tres cosas. Una, para que los ciclos de sueño y vigilia sean los adecuados, es decir, el descanso sea el adecuado para que todo nuestro sistema pues se reponga. Dos, es un grandísimo antioxidante la melatonina, de hecho, las personas que tienen, por ejemplo, Parkinson, Alzheimer o cualquier otra enfermedad de este tipo neurológico grave, la cantidad de melatonina que segrega su pineal es mínima, por no decir casi nula, de ahí que las células se envejezcan porque es un gran antioxidante. Y tres, es un gran antiinflamatorio. Hasta ahí. Ya está. No hay más funcionalidad, ¿no? Luego tenemos otras que también tienen gran importancia como es la serotonina que nos estabiliza nuestro estado de ánimo. Como son las endorfinas que es el neurotransmisor de la felicidad. Como es la fetilcolina que tiene que ver con la memoria. Entonces, y otras, como digo, otras tantas, ¿no? Entonces, y el ATP que es la droga más potente que existe en la naturaleza y que es la que nos apertura a ese otro lado. Es decir, nos da la posibilidad de ver, de percibir, de estar conectados con ese otro lado. Pero, la glándula pituitaria, perdón, la glándula pineal para poder hacer el, 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 la melatonina tenemos que estar dormidos y a oscuras. Si no, no produce. Porque ahí se vuelve fotofóbica. Es decir, no puede admitir la luz. Para el resto de los neurotransmisores necesita pulsiones de luz. Pero eso se dice que es fotosensible. Es decir, sensible a la luz, a las pulsiones lumínicas. Pero esta glándula, si no tiene el apoyo de la pituitaria, la pituitaria es la glándula madre que se encarga de controlar y activar la función de las glándulas que están por debajo de ella, todas las demás, que son también necesarias para un buen equilibrio funcional, tanto orgánico, psíquico, espiritual, porque ahí estaríamos interviniendo con la glándula timo, que es, como digo, esa ventana a nuestro triángulo superior, es decir, a nuestra divinidad. La pituitaria, por tanto, tiene también otra funcionalidad aparte de esta, que es la de conectar o ayudarnos mediante la secreción de algunas de sus hormonas, a que nos podamos sensibilizar a ese otro lado, es decir, potencia la capacidad de acción de nuestros sentidos extrasensoriales, pero también los sensoriales. Y ahí entra el hipotálamo en juego, que es como una especie de triangulito que está en el centro, que en el dibujo primero os lo he mostrado, y que está justamente en el centro entre las dos glándulas. Tenemos la pituitaria, perdón, la pineal, tenemos la pituitaria, y en el centro tenemos un triangulito que es el hipotálamo y que además actúa y hace como la fusión de este triángulo de nuestro interior del cerebro, que es lo que yo llamo el triángulo sagrado, y que es cuando ya se integra la funcionalidad de estos tres puntos. El hipotálamo es como el jefe, el papá, él se encarga de, aparte de unir estas dos glándulas, la funcionalidad de estas dos glándulas, es quien nos hace la integración de nuestro yo terreno con las funciones más básicas también como es, por ejemplo, el impulso sexual, como es la necesidad de comida, como es la necesidad de bebida, de respiración, etcétera, lo más básico, con lo más elevado, nuestra conexión con nuestro yo superiño. Por lo tanto, sin estas conexiones, a la corta, puede parecer que sí, pero a la larga veremos que no es, tal, como nos han explicado. Pero hay otra parte más, si aparte de que este triángulo sea activado y asentado en mí, yo soy, y en mí, yo terreno o yo actúo, o mi yo actuante, vamos, o accionante, aparte de este asentamiento, como digo, si no integramos también la funcionalidad de nuestros dos hemisferios, tampoco sirve de mucho. Bien, entonces, todo esto es un gran sistema que hay que activar para que nuestro ojo de horus o nuestro sistema pineal realmente nos sirva para algo, es decir, para conectar con mi conciencia superior y entonces saber y no ver. Porque hay otra cosa importante también en este y con esto ya concluyo. El hombre está muy acostumbrado a darle al humano, vamos, grandísima importancia a la vista. Por eso todos queremos ver en el otro lado, queremos ser clarividentes. o clarividentes. Pero claro, lo que no nos damos cuenta es que estos dos sentidos son los que están más ligados a nuestro ego. O lo que es lo mismo, creencias, miedos, tradiciones, costumbres, culpas. Entonces, hay mucho engaño en esos sentidos. Yo tengo establecido un patrón de belleza, por ejemplo. Como veo una raza, ahora que estamos hablando tanto de razas extraterrenas, como veamos una raza extraterrena fea, ya es mala. Es mentira, no es cierto. Porque el patrón de belleza de esas otras razas es otro. Para ellos, nosotros somos los feos. Entonces, ¿somos malos? La vista y el oído realmente va muy ligada, muy ligada a la luz. El es que me ha mirado mal. Y tú te quedas alucinado y dices, pues no te miro de ninguna manera. Pero ya hay algo ahí más allá. O el tono de voz que has puesto es que y no he sido consciente para nada. Que diréis, bueno, es que tú no has sido consciente pero me lo has puesto. O a lo mejor tú lo has percibido mal. Porque algo de lo que he dicho es como que te ha afectado a tu ego y no admites que se te diga alguna cosa. O que se te haga un determinado gesto que para mí no implica nada pero para ti es como una agresión. Ahí entraría en juego ese ego que digo con esa visión y esa audición. Por esto es por lo que lo mejor que podemos hacer para no caer en estos engaños. Porque claro, en el otro lado estamos viendo y creemos que todo lo que vemos es auténtico. Y lo que no caemos es que hay entidades del otro lado no precisamente en frecuencias de luz. Bueno, de luz sí porque la luz está en todos los lados. Estaríamos hablando de frecuencias densas de luz que es lo que llamamos en este plano oscuridad. Que ellos controlan la materia. Ellos tienen un vehículo plásmico que lo pueden moldear a nuestros patrones de belleza. Y entonces nosotros nos creemos que estamos hablando con Miguel Arcángel y si le quitamos la máscara. Que no somos capaces de quitarle porque como solamente nos basamos en la vista y no en la sensación. Entonces nos están colando un mensaje erróneo como hay tantos por ahí y nos lo estamos creyendo como auténticos. El único sentido que no nos va a engañar nunca porque va ligado íntimamente a mí. Yo soy es sentir la piel el tacto que se dice pero ese es el más básico es el más básico y es el más elevado a la paz porque es el que nos conecta con mí yo siento y cuando yo siento entonces yo soy y cuando yo soy yo sé. Esa sería la línea de conexión porque entonces como soy porque siento actúo en consecuencia con mi saber y ya estaré plenamente en coherencia y ahí todo mi sistema estará claro. Por lo tanto esta es la explicación que os quería proporcionar hoy de que no solamente activar la glándula pineal es válida de que la activación del ojo de Horus es mucho más que una glándula que nosotros somos mucho más que una glándula y que un sentido como es la visión bueno o el oído que somos mucho más complejos que tenemos muchísimas más dones virtudes y podemos desarrollar muchas más capacidades y que es una pena que nos limitemos a algo tan pequeño por creencias o por ideas que nos han inculcado y que es tan incompleta la información. Entonces bueno pues aquí ya termino espero os haya gustado y nos veremos en otra charla en otro programa. Un abrazo para todos.